Hola soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes, hoy vamos a hacer un plum cake de frutas confitadas Se acerca navidad por lo que vamos a comenzar a realizar una serie de recetas para estas fiestas suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos este es un tipo de bizcocho que me gusta mucho para merendar en navidad y las frutas confitadas y los frutos secos ya están presentes en nuestros supermercados por lo que es el momento ideal para realizar esta receta nada mejor que tener un bizcocho muy delicioso para poder compartir en estas tardes de invierno así que vamos con la receta plum cake de frutas confitadas la cantidad de ingredientes necesarios para esta receta la encuentras en el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo cortamos nuestras frutas confitadas en cuadritos pequeños trata de usar variedad de frutas en colores surtidos e incluir alguna pasa sin semillas y las cerezas sólo por la mitad recuerda utilizar cerezas de tamaño pequeño para esta preparación para esta receta puedes utilizar también algunos frutos secos si así lo deseas como lo es la nuez, el pistacho o la castaña tamizamos el azúcar glas con la sal e incorporamos la mantequilla y la glucosa a la que le daremos un pequeño golpe de calor en el microondas para que sea más fácil de integrar batimos a velocidad media hasta cremar un poco para incorporar el huevo rompemos su estructura primero batiendo un poco y debemos añadirlo a la mezcla de uno a la vez hasta integrar el anterior si tiene apariencia de estar cortada la mezcla no te preocupes que al incorporar la harina lo solucionaremos tamizamos la harina junto con la levadura química o polvo de hornear e incorporamos la mitad a la mezcla batiendo a velocidad lenta una vez mezclado incorporamos la leche, la vainilla y el ron este último es opcional pero le da un gusto muy especial a nuestro pastel recuerda que el alcohol se evapora durante la cocción y sólo queda su delicioso sabor incorporamos la harina restante y al estar mezclada dejamos de batir debemos pasar por harina nuestras frutas para que no se vayan al fondo del molde y queden distribuidas en toda la masa incorporamos las frutas a nuestra preparación y la mezclamos con movimientos envolventes el tipo de molde que vamos a utilizar es un molde rectangular conocido también como un molde para plum cake prepara tu molde con mantequilla y harina o spray desmoldante o también podemos utilizar un tipo de papel especial para este tipo de molde y nos va a servir como presentación a la hora de servir colocamos la mezcla en el molde y con ayuda de una espátula o cuchara alisamos la superficie puedes rociarle un poco de azúcar moreno en la superficie que mejorará aún más aún el aspecto de nuestro pastel horneamos a 200 grados durante 10 minutos y luego bajamos la temperatura a 150 grados centígrados y horneamos durante 45 minutos más he horneado con calor arriba y abajo sin ventilador y la bandeja en el medio pero si tu horno es a gas coloca la bandeja lo más alto posible una vez listo dejamos reposar 10 minutos sobre una rejilla antes de desmontar y luego de desmoldar déjalo sobre la rejilla hasta que esté completamente frío puedes decorar tus bizcochos con frutas confitadas enteras o si prefieres el típico glaseado de azúcar en el blog de Ponquecitos and Cakes te estoy dejando esta fácil receta este glaseado es opcional para que el bizcocho no se seque debemos guardarlo en un bol hermético o también lo puedes mantener forrado en papel film hasta el momento que vayas a cortar para cortar tu pastel usa un cuchillo de sierra preferiblemente este bizcocho se mantiene perfecto durante tres días espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que reciba la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta chao chau 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 chau